hola hola el día de hoy les traigo una deliciosa receta es un delicioso pan sin ningún tipo de harinas ni harinas permitidas en keto no tiene absolutamente nada de harinas no tiene azúcar lo que lo hace perfecto para esta alimentación queda perfecto para hacer el pan francés para hacer un delicioso desayuno que es bajo en carbohidratos cada rebanada tiene menos de un gramo de carbohidrato así que es excelente para esta alimentación y es muy fácil de hacerlo muy poquitos ingredientes ingredientes que puedes tener en casa vamos a comenzar con el paso a paso comenzamos añadiendo 8 huevos a una licuadora los huevos están a temperatura ambiente es muy importante que estén a esta temperatura por lo menos dos horas antes de que hagas esta receta déjalos fuera del refrigerador y vamos a utilizar 4 onzas de queso crema son 113 gramos también a temperatura ambiente mantequilla derretida va a ser una barra de 113 gramos endulzante de tu preferencia yo estoy utilizando eritritol con monfrut un cuarto de taza son aproximadamente 4 cucharadas polvo para hornear dos cucharadas puedes añadir una cucharada y media si se te hace mucho y canela molida un cuarto de cucharadita opcional si no te gusta extracto de vainilla una cucharada y estos son todos los ingredientes que van a ir a la licuadora vamos a licuarlos muy bien licuamos durante unos 30 segundos aproximadamente solamente para que se incorporen todos los ingredientes tengo un molde ya engrasado y con papel encerado mi molde mide 9.5 pulgadas que son 24 centímetros por 5.5 que son 14 centímetros es un molde grandecito y aquí simplemente es añadir toda nuestra mezcla para este tiempo ya tienes que tener tu horno precalentado a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados ya que lo tengas precalentado mete a hornear el panqué durante unos 25 a 30 minutos ahí vas viendo qué tan dorado queda el mío ya está listo de hecho ya lo dejé enfriar este ya está listo para quitarle el papel encerado muy importante que me faltó hacer a mí engrasar las orillas del papel encerado para que no se pegara al panqué pero bueno ustedes háganlo para que no se les pegue absolutamente nada quiero que vean lo perfecto que queda de verdad que es un panqué buenísimo y se me olvidó grabar la parte donde le añadí un poquito de canela molida encima del panqué antes de hornearlo y así es como queda es totalmente opcional si no le quieres añadir no le añadas yo le añadí un poquito para que le diera ese toque como más doradito y de verdad que la casa huele riquísimo ya que se haya enfriado es momento de cortarlo me salieron 13 rebanadas aproximadamente del mismo tamaño tú puedes cortarlo en rebanadas más grandes como tú lo prefieras vean nada más esa textura queda perfecta este panqué es súper famoso en keto ya que no lleva ningún tipo de harina y también se puede consumir en el ayuno de huevo en el egg fast si así lo conoces está riquísimo de verdad que tiene un sabor delicioso y se presta les digo para hacer el pan francés o french toast queda muy rico yo aquí lo estoy poniendo a dorar con un poquito de mantequilla y queda muy suavecito y les digo que el la textura queda como si fuera un flan algo parecido por la cantidad de huevos que lleva este también el queso crema le da una textura muy buena y un sabor delicioso bueno pues ya tengo listos aquí mis panes ya está listo para servir y disfrutarlos estoy acompañando con tres fresas puedes acompañar con lo que tú quieras añadí un poco de mantequilla un poquito de sirope sin azúcar y esto de verdad que le da el toque delicioso el toque final como pueden ver queda perfecto para hacer un pan francés en la textura es buenísima el sabor es delicioso de verdad que les recomiendo muchísimo esta receta los invito a que la hagan y me comenten también qué tal les pareció si lo van a preparar en casa este pan o panqué como le quieran llamar es súper famoso en esta alimentación ya que no contiene ningún tipo de harina ni harina permitida en keto y es muy bajito en carbohidratos es excelente para si estás haciendo el fast o si tienes antojo de algo dulce pero quieres algo más bajito en carbohidratos esto es perfecto para ti y lo tienes listo en muy poquito tiempo como pudieron ver pues es todo incorporarlo en la licuadora y nada más hornearlo y listo cuéntenme qué tal les pareció esta receta si la van a preparar yo de verdad que se los recomiendo 100% porque es muy fácil es deliciosa así que pónganse manos a la obra a preparar este delicioso panqué espero que les haya gustado esta receta si fue así no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho también activar la campanita de notificaciones darle like y todo eso que ya saben que me ayuda muchísimo y de verdad que se los agradezco de todo corazón nos vemos en el próximo vídeo bye bye